Dios les bendiga a todos de manera super especial como están, bienvenidos a una entrega más de este canal en esta ocasión quiero hablarles acerca de que debe hacer un pelotero para que no terminen votándolo luego de estar filmado quédate hasta el final del video para que sepas todo acerca de este tema pero antes de continuar te invito como siempre a suscribirte, activar la notificación, darle me gusta y compartir y que no olvide buscarnos en Instagram como AcademiaParaPitchersGDJ y recuerde que el link de nuestro nuevo canal está debajo de la descripción del video y aparte el contacto de nuestra academia está aquí en los números que ven en pantalla contactenos para que se comuniquen conmigo y para poder brindarle toda la información que necesita acerca de esta academia el tema sobre el cual les voy a hablar es un tema de mucho interés para muchos peloteros principalmente aquellos que pertenecen a una liga ya profesional, aquellos peloteros que han sido firmados hay peloteros que lamentablemente terminan despidiéndolos de la academia, terminan dejándolos libres, dándoles relí como dicen porque realizan ciertas acciones o toman ciertas actitudes que no son del agrado de dicha academia o su rendimiento se ve bastante estancado, su rendimiento baja demasiado y tal causa obliga a la academia a abortarlo algo que usted debe tomar siempre en cuenta es que en todo lugar debe tener disciplina y cuando usted entra a un lugar no debe descuidarse, porque mientras usted entra hay muchas personas detrás de usted que están anhelando entrar al mismo lugar que usted, es decir que si usted se descuida otra persona que si en verdad tiene hambre y que está dispuesto a trabajar le puede quitar su puesto contestando la pregunta que le hice al principio acerca de que debe hacer un pelotero para evitar que lo vote luego de estar firmado para usted evitar que lo vote lo primero es encomendarse a Dios y luego someterse a las reglas del equipo tratar de ser un tipo de pelotero que cumpla con todo lo establecido en el contrato y con todo lo establecido dentro de la academia luego debe ser un tipo de prospecto que se esfuerce dentro y que trate de dar lo mejor de sí yo sé que en muchas ocasiones tratamos de dar lo mejor de nosotros y las cosas no nos salen bien pero en ese caso aquellos que son los dirigentes de la academia, los dueños de la academia o algún representante se dan cuenta de que nosotros estamos cumpliendo con los reglamentos de ellos y estamos tratando de dar lo mejor de sí y por una u otra razón nos va mal es muy diferente a que cuando usted no está cumpliendo los reglamentos del equipo cuando usted no tiene disciplina, cuando usted no hace las cosas adecuadamente y le va mal de esa manera no tendrán tanta consideración de usted porque acreditarán a que eso que le está pasando es por la carencia suya de disciplina la disciplina es algo fundamental para permanecer activo en cualquier institución es importante que usted sea un pelotero disciplinado, un pelotero que mantenga la visión en lo que usted desea alcanzar no solamente ser un tipo de pelotero que firmó por firmar o por decirle a los demás que ya firmó sino que tenga la visión de ser Grandes Ligas, luego de ser Grandes Ligas ser un salón de la fama cuando usted mantiene su enfoque en su objetivo, muy difícil que lo voten de la academia o lo dejen libre o lo dejen libre como dicen porque usted estará centrado totalmente en lo suyo y va a tratar de dar lo mejor de sí por lo regular aquellos que votan fueron ya prospectos que se desenfocaron y que ya no están rindiendo como deben, quizá buscaron algún método de entretenimiento se ponen a fiestar, se ponen a hacer cosas indebidas y se ponen a hacer un sinnúmero de actividades que en vez de beneficiarles lo que hace es que les perjudica el consejo que yo le doy a cada pelotero que está firmado es que valore su trabajo porque ya inmediatamente usted entra a una institución como pelotero profesional usted se convierte en un trabajador de dicha institución a pesar de que está jugando trate de valorar su empleo y trate de dar siempre lo mejor de sí lleno de fe y no sea irresponsable porque recuerde que lo que usted aprecia muchas personas lo quieren son muchos los peloteros que están fuera que desean estar adentro y si usted por una u otra razón, por ser irresponsable no cumple con su rol dentro de su trabajo sepa que habrá muchos que están fuera que si están dispuestos a valorar lo que usted no valora lo primordial para que usted no lo voten es tener mucha fe trabajar y tener disciplina bueno mi gente hasta aquí fue el video de hoy espero que les haya gustado suscríbase, active las notificaciones, tele me gusta y comparta y que nunca se le olvide poner a Dios del número uno en cada una de sus actividades recuerde que Dios es quien da éxito la palabra de Dios nos dice que si Jehová no edificar en la casa en vano trabaja lo que le edifica llevándolo a este contexto que le estoy relacionando si Dios no bendice muy difícil que otra persona pueda bendecirle porque toda bendición perfecta desciende desde los cielos de parte de Dios así que trate siempre de poner a Dios del número uno para que le vaya bien y trate de esforzarse para conquistar cada una de las cosas que usted anhela Dios lo bendiga grandemente a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!